Una investigación sobre las acusaciones de espionaje contra Evan Herskovich, reportero del Wall Street Journal, ha comenzado a puerta cerrada en un tribunal ruso. Herskovich, su empleador y el gobierno de Estados Unidos han denunciado que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Después de ser transportado desde la cárcel de Moscú donde había estado encarcelado desde marzo de 2023, Herskovich compareció el miércoles ante un tribunal en Ekaterimburgo. Las autoridades de la prisión le habían afeitado la cabeza antes de su aparición. El arresto de Herskovich en Rusia acusado de espionaje marca la primera vez que un periodista estadounidense es detenido en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Debido a que el proceso ha sido cerrado al público, como es habitual en casos de espionaje y espionaje, está legalmente prohibido que la prensa publique cualquier prueba o testimonio que se presente a lo largo del desarrollo del caso. Putin ha dejado claro que está interesado en intercambiar a Herskovich por rusos que ahora cumplen penas de prisión, en otros países. Uno de estos rusos es un presunto asesino del FSB que fue declarado culpable de asesinato en Alemania. Estados Unidos de América y Rusia han discutido la posibilidad de intercambiar prisioneros, pero aún no han llegado a un consenso al respecto. Durante el poco tiempo que a los periodistas se les permitió ingresar a la sala del tribunal, Herskovich sonrió y asintió con la cabeza hacia sus colegas mientras permanecía en una caja de vidrio destinada a los acusados en la sala del tribunal. Entonces se decidió desalojar la sala del tribunal. 20 años de prisión es la pena máxima permitida. Herskovich fue acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para trabajar en el país y el Wall Street Journal informó que fue encarcelado simplemente por hacer su trabajo como periodista. Emma Tuquer, editora en jefe del Wall Street Journal, comentó que, incluso llamarlo juicio es injusto para Evani una continuación de esta parodia de justicia que ya ha durado demasiado tiempo. Esta parodia de la justicia ya viene ocurriendo desde hace un tiempo considerable. Es inevitable que esta falsa acusación de espionaje resulte en una condena falsa para un tipo inocente, que luego se enfrentaría a la posibilidad de cumplir hasta 20 años de prisión por el mero desempeño de sus funciones laborales. En marzo del año anterior, Herskovich fue detenido cuando se encontraba en un viaje de reportaje a Ecaterimburgo, situada en los Montes Urales. Luego lo trasladaron a la cárcel de Lefortobo en Moscú, administrada por la Organización de Seguridad de FSB y que alberga a presos de alto valor. Los investigadores dicen que vino allí para adquirir información sobre Uralba Gonzávod, una fábrica de armas rusa que se encuentra cerca de Ecaterimburgo y es responsable de producir los principales tanques de combate del país, además de otros tipos de armamento. Ninguna de las pruebas del caso ha sido publicada por ellos. Putin afirmó que estaba interesado en intercambiar a Herskovich por Vladimir Krasikov, un asesino convicto que se cree trabaja para el Servicio Federal de Seguridad, FSB, y que actualmente cumple cadena perpetua en una prisión alemana por el asesinato de un exchecheno. Comandante rebelde en el Tiergarten de Berlín en 2019. Esta declaración se hizo durante una entrevista reciente con Tucker Carlson, un presentador de un programa de entrevistas estadounidense de derecha. A principios de este mes, Putin dijo que aún estaban en curso conversaciones sobre un posible intercambio con la administración del vicepresidente Joe Biden. Soy consciente de que la administración de los Estados Unidos de América está siendo bastante proactiva en sus esfuerzos por lograr su liberación. De hecho, así es, afirmó Putin durante una conversación con los periodistas en San Petersburgo. Sin embargo, estas cuestiones no se resuelven a través de los medios de comunicación, comentó Putin. Una actitud profesional, tranquila y pacífica, así como la conversación entre las agencias de inteligencia, es algo que les encanta escuchar. El miércoles, un alto funcionario ruso formuló la acusación de que Estados Unidos intentaba politizar la cuestión y calificó las críticas al proceso como contraproducentes. Sergei Rajabkov, viceministro de Asuntos Exteriores, calificó de inútil el intento de prever el calendario de un posible intercambio. Recientemente hemos subrayado más de una vez. Que la administración de Estados Unidos, que muestra tanto interés y participación tan activa en su destino, debería considerar seriamente las señales que han recibido en Washington a través de los canales pertinentes, dijo Rajabkov. Se refería al hecho de que la administración se implica tan activamente en su destino. En lugar de ignorarlas como lo harían normalmente, deberían pensar un poco en las características centrales de estas señales. Es posible que comprendan mejor algo. Los Estados Unidos de América han acusado a Rusia de realizar una diplomacia de rehenes. El gobierno ha declarado que Herskovich y otro estadounidense ahora encarcelado, Paul Welland, han sido detenidos injustamente y ha manifestado que está comprometido a traerlos de regreso a casa. Los Estados Unidos de América emitieron un comunicado el miércoles afirmando que a funcionarios de la embajada se les había permitido acompañarlos a la audiencia. La declaración también exigía que Rusia liberara inmediatamente a Herskovich y Welland. Las autoridades rusas no han proporcionado ninguna prueba que respalde los cargos contra Herskovich. No han justificado su detención continua y no han explicado por qué el trabajo de Eban como periodista constituye. Un delito, afirma el comunicado. No se ha aportado ninguna prueba que respalde los cargos contra Herskovich. El hecho de que Eban no haya cometido ningún delito y que, en primer lugar, no debería haber sido arrestado se ha hecho muy evidente desde el principio. Ni el estado de derecho ni los hechos ni las normas procesales son relevantes para su caso. Se trata de que el Kremlin emplea a ciudadanos de los Estados Unidos de América para lograr sus objetivos políticos. Los medios oficiales rusos han anunciado que la próxima audiencia en el juicio a Herskovich tendrá lugar el 13 de agosto. Según un comunicado emitido por la familia de Herskovich, estos últimos 15 meses han sido extraordinariamente dolorosos para Eban y para nuestra familia. Lo único que queremos es que nuestro hijo vuelva a casa. Tendrá que soportar nuevos intentos de desacreditarlo y de crear una imagen irreconocible para todos los que lo conocen. Algo que nos decepciona muchísimo. Como Eban es periodista, no es culpable de ningún delito penal. Instamos al gobierno de los Estados Unidos a continuar haciendo todo lo que esté a su alcance para traer a Eban. De regreso a casa de inmediato. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un ciudadano ruso ha sido acusado de conspirar para piratear y destruir sistemas y datos informáticos en Ucrania y países aliados, incluido Estados Unidos. El Departamento ha anunciado una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el caso. El Departamento afirmó que Amintimovich Stigal, que todavía está prófugo y tiene 22 años, atacó los sistemas y datos del gobierno ucraniano en Kiev antes de la invasión. De Ucrania en febrero de 2022. Stigal no tuvo ninguna participación con el ejército. Según las acusaciones, más tarde fueron atacados sistemas informáticos de los Estados Unidos y de otros países que habían ofrecido ayuda a Ucrania. El juicio de Eban Herskovich, reportero del Wall Street Journal, tuvo lugar el miércoles en Ekaterimburgo, Rusia, a puerta cerrada. Esto se produce 15 meses después de que fuera arrestado en la ciudad rusa acusado de espionaje, algo que él, su empleador y el gobierno de los Estados Unidos han negado enérgicamente. Durante el mes de marzo de 2023, el individuo de 32 años fue llevado a prisión. Custodia cuando se encontraba en un viaje de reportaje a Ekaterimburgo, que se encuentra en los Montes Urales. Las autoridades afirmaron, sin aportar ninguna prueba, que estaba recopilando material confidencial para Estados Unidos. Se prevé que el jueves la Unión Europea firme un pacto de seguridad con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Este acuerdo comprometerá a la UE a seguir proporcionando a Kiev armamento, entrenamiento militar y otras formas de asistencia durante muchos años. Según un borrador al que tuvo acceso Reuters, el acuerdo describirá el compromiso de la UE de proporcionar asistencia a Ucrania en 9 áreas, diferentes de la política de seguridad y defensa. Estas áreas incluyen desminado, entrenamiento militar, suministro de armas y colaboración con el sector de defensa. El miércoles, diplomáticos de la UE y Bélgica anunciaron que las naciones que componen la UE llegaron a un acuerdo sobre un paquete de sanciones contra Bielorrusia. El objetivo de este acuerdo es eliminar cualquier medio potencial para eludir los límites impuestos a Rusia. Bélgica, que actualmente ocupa la presidencia de la UE hasta finales de junio, declaró el día X que este paquete reforzará nuestras medidas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, incluida la lucha contra la elusión de las sanciones. En medio de los continuos avances de las fuerzas rusas, el presidente Volodymyr Zelensky hizo un viaje inesperado a la región de Donetsk en el este de Ucrania para elevar la moral de las fuerzas armadas ucranianas. El presidente de Ucrania filmó un discurso en vídeo con el telón de fondo de Pokrovsk, una ciudad que tenía una población de aproximadamente 61.000 personas antes de la guerra y ha sido escenario de algunos de los combates más intensos durante la invasión a gran escala que ha duró 28 meses. Allí, Zelensky viajó junto al general de brigada Andriy Natov, quien recientemente había sido designado para el cargo de comandante de las fuerzas conjuntas. Durante la visita, Zelensky dio la impresión de que se tomaba en serio la adopción de medidas contra los funcionarios que, en su opinión, están eludiendo sus responsabilidades. A su regreso a Kiev, afirmó que mantendrá una conversación con funcionarios que deben estar aquí y en otras zonas, cerca de la primera línea, en comunidades difíciles donde la gente necesita soluciones inmediatas. Dijo, me quedé desconcertado cuando descubrí que varios funcionarios relacionados con la situación no habían estado, presentes durante al menos seis meses. Va a haber una discusión seria y llegaré a las conclusiones apropiadas al respecto. Mientras entregaban ayuda a las tropas en el este de Ucrania, cinco lituanos resultaron heridos cuando fueron atacados, según funcionarios y miembros del equipo que hablaron el miércoles. Según un colega llamado Valdas Barkevicius, que habló con la AFP, los voluntarios se encontraban en un coche que fue bombardeado el lunes en Pokrovsk, en la región ucraniana de Donetsk. Cinco personas murieron y decenas más resultaron heridas como resultado de los ataques rusos que tuvieron lugar el lunes en Pokrovsk, según el gobernador de la región.